Winter is coming. Se va mayo y no podía faltar este locrazo al disco para hacerle frente al frío. Como siempre calentás bien el disco hasta que chille. Ahí agregás las carnes, en este caso elegimos pechito de cerdo, y luego incorporamos las verduras. Cebolla, cebolla de verdeo, zanahoria, apio y un poquito de sal. Después incorporás la panceta cortada en cuadraditos y bastante condimento. Pimentón, pimienta, ají molido, que tenga mucho sabor esto. Dejás rehogando un poco e incorporás el maíz blanco que estuvo en remojo toda la noche. Ahí nomás le mandás caldo, aproximadamente 2 litros, y el zapallo kabuti acortado en cuadrados. Dejás hirviendo una hora e incorporás el poroto alubia que había quedado en remojo la noche anterior. Mientras tanto, vamos con la salsita picante. Pones a rehogar una cebollita de verdeo y le agregás 2 cucharadas de pimentón picante y 2 cucharadas de ají molido. Lo dejás unos minutitos y ahí le agregás 3 cucharadas de agua fría. Después blanqueás una salchicha parrillera y le agregás con chorizo colorado al locro 15 minutos antes de finalizar la cocción. Si lo querés bien épico, cocináte un kabuti al horno y servilo ahí que das como un duque. Esto ya está listo, mirá qué consistencia. Ahora sí, a emplatar escarapela en pecho, toalla en mano y ¡que viva la patria! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!